La idea original nació por supuesto por darle una identidad a la ciudad vinculándola con el muralismo, porque bueno, pensando no solo en su embellecimiento sino también en el turista, pero después a partir de ahí ya estamos cerrando este segundo gran concurso y se han dado hechos que realmente nos gratifican y que también nos pensamos que ojalá se dieran y se dieron. Por ejemplo, el vínculo de la comunidad con el artista. Esto es invalorable, la mayoría de los murales nosotros recorríamos mientras los artistas estaban pintando y se acercaba el público y les preguntaba qué significaba. Realmente a veces al artista, si la persona no es experta en la materia, cuesta entender algunas expresiones que hace a través del mural. Y bueno, la gente interiorizaba, los felicitaba, les daba auspicio de que esto continuara. Realmente creo que la población un poco se empoderó de este tema, los vecinos del barrio muy contentos. Así que bueno, eso también nos llena de alegría. Y después también lo que buscamos a través de esto es el acompañamiento de los privados, que de alguna manera esto debería ser una fuente también de trabajo para nuestros artistas, para que puedan trabajar en San Rafael, para que puedan seguir creciendo, para que puedan seguir mostrando su capacidad y a su vez embellecer los emprendimientos privados. Para que hagamos de esto un sello más, de los tantos y lindos sellos que tiene San Rafael, bueno, que este sea uno más. El año que viene seguramente vamos a continuar con esto, vamos a seguir, hemos ido también zonificando para que no se pierda el mural. Así que tenemos ya pedidos, por ejemplo, en la plaza de los italianos, de la comunidad italiana, allá en el barrio TAC, quieren también una incursión. Bueno, a todos les pedimos paciencia porque, digamos, además que es un trabajo que se va haciendo programado por sectores, también tiene algunos costos importantes, entonces, bueno, pero vamos a llegar a todos lados. Así que seguramente esto va a ser un sello distintivo, uno más, de San Rafael.